Y en Tafalla continúa la solidaridad. Este sábado, el Garito de la Ormi celebraba la quinta edición de El Ormi. Egun a sus miembros decidieron que todo el dinero recaudado con esta fiesta se destinaría a la cuenta abierta por el Ayuntamiento para paliar los daños provocados por las riadas del 8 de julio. Al igual que en ediciones anteriores, el buen ambiente comenzó desde la mañana con el partido de pelota y un almuerzo solidario a base de chulas y chistorra. Poco después de las 12 y con algún problema técnico de por medio, una representación de la cuadrilla de las avispas se encargó de lanzar el chupinazo que abría oficialmente El Ormi Eguna. Tras unos bailes tradicionales que cada año salen mejor, una calejira acompañada de un musicarro recorrió los bares de la zona de Carabanchel. Tras la comida popular, bingo y sorteo de dos cestas solidarias. Después, el ambiente fue a más, a mucho más con los conciertos. Actuaron Elementum, Chukarra, Vagos y Maleantes, Iramo y uno de los grupos del momento, que además tiene un vínculo especial con Tafaya, Brigade Loco. La jornada también tuvo momentos emotivos, con la imagen de Javi Fernández, el joven ragués, perteneciente al grupo Rotenamairu, fallecido a primeros del año. Desde La Ormi ya han anunciado que el 100% de lo recaudado, 2.880 euros, irá a parar a la cuenta habilitada por el ayuntamiento para paliar los daños de la riada del 8 de julio.